Duolingo. Duolingo es tal vez la aplicación para aprender idiomas más famosas de la actualidad. Esta app cuenta con un método de aprendizaje bastante interactivo, fácil de entender y adaptable a cualquier tipo de edad. Una aplicación hecha para todos. La app tiene un diseño lúdico, lo que significa que vas a ir avanzando en el aprendizaje a modo de juego, rachas y premios. A medida que creces en vocabulario y conocimiento, irás desbloqueando secciones más avanzadas. Un punto extra para Duolingo es que te permite un aprendizaje integral a través de ejercicios de oído, escritura y habla dándote las correcciones pertinentes en caso de que te equivoques. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado se le agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!